El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Y bueno, le comento de inmediato que han iluminado 43 ciudades de Estados Unidos por hechos de iguala. 43 ciudades estadounidenses, activistas, inmigrantes y académicos encienden velas hoy por el caso Ayotzinapa. Los participantes se suman a la convocatoria lanzada en redes por este hashtag USTire2, el cual busca eliminar el Plan México para solidarizarse con los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Mientras esto ocurre en Estados Unidos, me voy de inmediato hasta Oriente Medio, ya que hay fecha ya para elecciones generales anticipadas en Israel y disuelven el parlamento. Los legisladores israelíes ya aprobaron la moción para disolver la Neset, que es, como se le dice a su parlamento, lo que allanaría ya el camino, lo que allana ya el camino para la celebración de elecciones anticipadas. Dos años antes de lo programado, después que el primer ministro Benjamín Netanyahu no logró, pues vamos a dar sus diferencias con los aliados de su coalición y, por lo tanto, las elecciones se anticipan. Ya hay fecha, 17 de marzo serán elecciones allá en Israel. Me voy hasta África porque el ébola ha atacado a otro médico. Le comento que un funcionario de salud informa que el médico Sierra Leones, Birma Carbogo, está infectado por el ébola, el onceavo en ese país, afectado por la enfermedad. El médico está siendo tratado ya en un hospital militar de la capital. Y mientras yo le digo esto, regreso hasta México, nuestro país, en donde fallece Vicente Leñero, maestro de maestros de periodistas, escritor mexicano Vicente Leñero. Ha fallecido este miércoles a los 81 años, confirmaron integrantes de su familia. El día de mañana, Leñero va a ser homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. En los últimos meses, este maestro periodista había estado enfermo de enfisema pulmonar y, bueno, pues tristemente le costó la vida. Descanse en paz, maestro. Descanse en paz, Vicente Leñero. Síganos en arroba blureportmx a través del Twitter, personalmente en arrobasirredim. Y, por supuesto, mantente informado. Blureport amplia. El report. El mundo desde México.